El atacante era el exjugador de fútbol americano Philip Adams, quien ayer disparó en la casa de un reconocido médico en Rock Hill. Junto al doctor fallecieron su esposa, sus dos nietos de 9 y 5 años y un empleado de la familia. El sospechoso se suicidó horas después. Autoridades investigan el motivo del crimen. Además de 32 años jugó para varios equipos de la NFL tras brillar en la Universidad Estatal de Carolina del Sur.